Amigos, chequense este proveedor que nos encontramos, que tiene puras mochilas kawaii de toda la familia de Sanrio. Vean todo esto que tengo aquí atrás. Ahorita les voy a ir enseñando porque tienen unos estilos increíbles y están hechos de PU, hay otros en tela. Y en esta tienda solamente tienen que agarrar 10 piezas por modelo. Ya lo estamos mejorando, 10 piezas por modelo y así para que lo puedan manejar súper, súper fácil. Ahorita les enseño. Chequense todos los modelos que tienen, estas como bolsitas. Estas cuestan 13 RMBs, vean que son 36 pesos estas bolsas. Estas son de PU, chequen. Están padrísimas y tienen de todos los personajes. Estas mochilitas de acá, 28 RMBs también son de PU, están muy bien hechecitas y tienen 1, 2, 3, 2, 4 personajes de Sanrio. Por ejemplo, esta de acá, vean que tal con estas mochilas de PU. Y acuérdense, solamente tienen que agarrar 10 piezas por cada modelo. Tienen diferentes estilos y tienen de diferentes cosas. Vean por ejemplo esto, esto es como una loncherita. Dice aquí, la marchanta que de esa no tienen, pero tienen absolutamente de muchísimos modelos. Vean esto, que tal con estas. Dice que son nuevos modelos. Dice la marchanta que cuando no hay, por ejemplo, se pueden mandar a hacer y se tienen que hacer 500 piezas. 22 RMBs, pero se tienen que comprar 500 piezas porque no hay. Se tienen que mandar a hacer. 22 RMBs son 66 pesos. Para que se den una idea, están muy bonitas, muy lindas, pero se tienen que mandar a hacer. Ok, vean que tal. Y estas de acá, me dijo que eran de 31 RMBs o 38 RMBs que son 60 y... Perdón, 96 pesos más o menos. Vean, ¿qué tal? Están bastante, bastante padres. Vean, ¿qué tal?